Bien, este ejercicio ha sido enviado por Malú, vamos a desarrollarlo Primero que nada, ya desde que tú ves un número elevado al cuadrado, un menos y un número elevado al cuadrado Ya tienes que pensar en esto, a cuadrado menos b cuadrado igual a más b por a menos b ¿Qué es esto? Pues en productos notables vas a ver esto Mayormente te viene así para que lo pases a esta forma Pero si te viene así no te vayas a confundir, tienes que pasarlo para esta forma Pero ya, ¿cómo me doy cuenta? Te das cuenta cuando los números son casi cerquitas, son grandes, ¿sí? Pero son casi cerquitas, entonces, mmm, ¿por qué son cerca? Algo se traen entre manos, ya está Y cuando es más, cuando es más, no busques nada, ya Cuando es más, solamente suma, pues no, sumas Dos mil trescientos cuarenta y cuatro más diez mil Lo sumas, ya está Mírame acá también tienes, mira, a más b por a menos b ¿Qué es esto? Lo que estás acá Y tienes que pasarlo a este Y acá tienes lo de acá Y tienes que pasarlo a este Te das cuenta, acá está de los dos tipos, mira a ver, los dos ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Ya ¿Qué te dije? Este más este Veinticuatro mil seiscientos ochenta y ocho Y este menos este Menos dos Menos dos Claro, bueno Doce mil trescientos cuarenta y tres Menos doce mil trescientos cuarenta y cinco Menos dos Luego acá este Tienes a más b por a menos b Viene a ser a elevado al cuadrado Por lo tanto, diez a la veinte elevado al cuadrado Sería veinte por dos Cuarenta, diez a la cuarenta Menos uno Ya está Chévere Y por acá tienes abajo el dos mil trescientos cuarenta y cuatro Más diez al cuadrado Mira, tú ya lo sumaste Y como que acá se puede simplificar Seis, dos Uy, acá falta algo Ya, este menos fue este menos Se va Y te va a quedar solamente dos Por veinte cuatro mil seiscientos ochenta y ocho Dividido entre Acá te dije Cuando es más Simplemente súmale A ver, le sumamos Pum, ya está Sumado Y te das cuenta que acá Le saco la mitad Y dos por dos Te va a quedar cuatro Pero no te olvides de esto De acá de diez elevado a la cuarenta menos uno Eso baja Ya está Entonces cuatro más diez elevado a la cuarenta menos uno Vendría a ser diez elevado a la cuarenta más tres Si yo desarrollo esto Viene a ser un uno Cero 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 Tres Entonces Suma de cifras Cuatro Pero te piden el doble Suma de cifras No vayas a marcar el cuatro Yo te creo capaz de marcar el cuatro A ti no, malo Tú no Pero los demás sí Pues entonces Ya El doble de cuatro Ocho Y ahí está el resultado Nos vemos en un próximo video No te olvides de compartir Y todas esas cosas Nos vemos